Las personas podrán volver a practicar en grupos controlados bajo supervisión técnica, aeróbicos, yoga, pilates, ejercicios funcionales y otros. Se trata de un protocolo que busca prevenir y mitigar en cumplimiento con las medidas dictadas por el Ministerio de Salud, la COVID-19, al tiempo que permite a las personas recrearse bajo una responsabilidad de protegerse ante la pandemia. Entre las medidas establecidas, el protocolo incluye cita previa, cumplimiento de aforo establecido por el Ente Rector de Salud, distanciamiento de dos metros, higiene personal, constante limpieza y desinfección de las instalaciones, ventilación de espacios cerrados con el objetivo de que no se concentren gotículas y aerosoles respiratorios. Además, la guía sanitaria enfatiza en la prohibición de la práctica recreativa si una persona presenta fiebre, malestar general, tos, dificultad para respirar, pérdida del olfato o alteración en la percepción del sabor de los alimentos. Tampoco se permitirá el ingreso de quienes hayan tenido contacto familiar o domiciliar de personas con síntomas de gripe o que estén siendo sospechosas de COVID-19. En ese caso, deberán registrarlo en la bitácora que estará al ingreso de la instalación. Es un proceso largo de construcción, pero que nos llevará ahora a la responsabilidad de cumplirlo cada uno de nosotros. Estamos pasando por un momento donde tenemos que asumir una actitud de responsabilidad para salir adelante, para tener éxito. Por eso hago un llamado a cada uno de los comités cantonales de deportes, a cada una de las personas responsables de implementar el protocolo, a cada uno de nosotros que vamos a ir a hacer actividades físicas y recreativas, de cumplirlo. De cumplirlo por nosotros, de cumplirlo por nuestras familias y de cumplirlo por nuestro país. Necesitamos que hagamos actividad física, que hagamos recreación para que tengamos una mejor salud y para que tengamos una mejor salud física y mental. Pero hagámoslo con responsabilidad. La guía facilitará a muchos vecinos de comunidades bajo disposiciones sanitarias establecida retomar la práctica de actividades que buscan llevar salud física y emocional a las personas que se han visto afectadas por las medidas como el aislamiento social.